Esta canción se rompe en pedazas No puede aguantar estas palabras La que tiene una bomba y muchas balas Que hacen explosión por todos lados Se hace difícil desde aquí Poder entender lo que esto es Quédate, ayúdame a hacer Un puente que una lo que tú eres De lo que yo soy Se abrió la luz, se hace la noche No puedo escuchar esas palabras Es como estar debajo del agua Aguantando la respiración un poco más Hasta el final Se hace difícil para mí Poder entender lo que esto es y más Quédate, ayúdame a hacer Un puente que una lo que tú eres De lo que yo soy La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la Da, huiito Da, huiito Da, huiito Sálvame la pena Ayúdame, por favor Tú no sabes Pero sientes Ayúdame, por favor Yo sé que tú lo entiendes La, 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 huiito La, 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 huiito La, 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 huiito La, 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 huiito 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.